Música Trabajamos mucho con militares y lo hemos hecho durante años. Vamos a la base de marines de Camp Pendleton semanalmente. Personalmente fui durante mucho tiempo. Mi esposo y yo íbamos y trabajábamos con el batallón de guerreros heridos. Lo que más nos encanta es que no están acostumbrados a tener otra forma de comunicarse. Es como un rompecabezas donde encuentras diferentes colores que forman todo rompecabezas. Y lo encuentran fascinante y comparten bastante. A lo largo de los años, los que trabajaron conmigo me decían cosas como Esto fue algo que sucedió hace cuatro años en Afganistán y vi a un amigo mío explotar y por eso todo el negro, el gris y el azul están en esta pintura. Si alguien puede encontrar una manera de sacar cosas dolorosas de su interior de una forma segura y secreta, entonces si no quieren hablar de ello, no tienen que hacerlo, pero al menos ha salido. Pero siempre recomiendo que, si puedes ver a alguien psicológicamente, eso puede ayudarte a avanzar en ese viaje de revelación porque, de nuevo, no somos terapeutas y ninguno de nuestros facilitadores realiza ningún tipo de tareas que se parezcan siquiera vagamente a la terapia.